Perfecto, en el mismo, perfecto. Tú ves sacando y después se prolija. Después se ve donde quedó más alto y se va prolijando. Ahora hay que sacar el exceso porque está muy alto de pelo. Pero tiene muchísimo pelado. Y saca todo el exceso y luego se pasa para proleta. Muy bien, ya la agarraste. Te aconsejo que te metas en la página de Peluquedos Caninos Argentinos en Argentina. Ahí sacan muchas ofertas a veces de máquinas, de hojillas. Uno porque se está yendo, uno porque se va a comprar una máquina nueva. Entonces te ponen ofertas pues de máquinas. Tijeras. También hay interacción. Ellos montan trabajo. Se actualizan en los precios. O sea, porque siempre están diciendo los precios de los baños, de las comerías. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!